Saber cuándo y con qué cantidad exacta hay que regar los campos para obtener así el máximo rendimiento de los cultivos. Esto es lo que permite esta plataforma, una innovadora y completa herramienta de gestión agraria desarrollada en el marco del Proyecto Europeo Figaro. Hemos conseguido haber una plataforma que es capaz de integrar diferentes sensores, sistemas de medida, sistema de información y optimizar los resultados de cada uno de estos sistemas para ayudar a los agricultores a riegar correctamente, utilizar de la manera más proficua, más buena y sostenible el agua en la agricultura. El producto comercial va a ser bastante fácil que utilizar y los agricultores serán la condición, podrán utilizarlo sin problema. La plataforma permite al agricultor monitorizar en tiempo real, desde su móvil o desde un ordenador, las condiciones de su parcela, la predicción del tiempo o la humedad del suelo, entre otros datos. Toda esta información la recoge de estaciones meteorológicas, sensores de campo y de la red hidráulica y de imágenes de satélite, ortofotos y termografías. Permite monitorizar la información de todas las variables que se está recogiendo de información en campo y después tiene una segunda parte que efectivamente, pues con un modelo de predicción y como he dicho con unos modelos de crecimiento de cultivo, pues le hacen unas recomendaciones y podría llegar a una tercera fase en la cual esto se aplicará directamente sobre los controladores de las válvulas. La aplicación ayuda no solo a ahorrar agua sino también a reducir el consumo de energía. Ha sido evaluada en 11 campos experimentales de diferentes países, climas y suelos con distintos cultivos. En todos los casos hemos constatado ahorros en torno al 10-15% de agua, sin ver más prácticamente de producción y cuando esto lo pasamos al terreno de la energía, ese mismo porcentaje, ahora hay que incrementarlo con la mejora en la eficiencia de los equipos de bombeo y también en costes los ahorros pueden ser mayores todavía si acogemos las tarifas más adecuadas. En el caso de Valencia se ha aplicado en unas parcelas de cítricos en Picassent. En este proyecto participan ocho países, al final se han ido testando diferentes campos experimentales con diferentes cultivos y diferentes tipos de riego por exposición o goteo y concretamente en nuestra participación pues pusimos en prueba la experimentación en campos de cítricos concretamente en Picassent. Y bueno, es un caso un poquito especial pues porque se trata de un cultivo de tipo leñoso y donde el modelo de crecimiento no es tan especificado como en otros cultivos herbáceos y todavía hemos tenido que utilizar experiencias realizadas por el IVIA para programar estos riegos y por otra parte estamos trabajando con un campor en explotación con todas las dificultades que eso conlleva. La nueva plataforma desarrollada en Fígaro se presentó en las terceras jornadas sobre gestión eficiente del agua de riego celebradas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!